Hola que tal, un saludo cordial para todos ustedes, bienvenidos a mi canal, mi nombre es Andrés Romo y en este video te entrego las noticias deportivas, lo más importante del fútbol colombiano que no te puedes perder Quédate en este video si quieres conocer la razón de la nueva demanda que se le vendría al Deportivo Cali Franco Leis estaría buscando la salida de América de Cali y Teófilo Gutiérrez tiene nuevo equipo Esto y mucho más aquí en Noticias Deportivas con Andrés Romo Bienvenidos Teófilo Gutiérrez será un refuerzo de lujo que llegará a la segunda división del fútbol colombiano El atacante acaba de ser fichado por el Real Cartagena quien llegó como agente libre y a sus 38 años el objetivo es devolver al equipo clásico de la Costa Atlántica a la primera división La llegada del atacante se dio después de quedar como agente libre tras su salida del Deportivo Cali en la última temporada Fue el alcalde de Cartagena y el gobernador del Bolívar quienes lo convencieron de aterrizar en el fútbol de la segunda división Fernando Jaramillo, presidente de la DIMAYOR se defiende tras las fuertes acusaciones Nelson Soto, presidente de Jaguares, se fue de frente contra Fernando Jaramillo, presidente de la DIMAYOR a quien criticó por la reprogramación del partido contra Atlético Nacional que ahora se jugará el 27 de marzo y lo acusó de gobernar para sus amigos para lo que Jaramillo respondió lo siguiente Está en todo su derecho de opinar de esa manera es el criterio de él, tendrá razones definitivamente si está molesto por los cambios que hicimos en la reprogramación tiene una razón de ser y no fueron para perjudicarlo a él ni a Jaguares fue una reflexión que hicimos por la confección del campeonato parte de mi responsabilidad es que alguien toma las decisiones en ese sentido no solo desde el punto de vista comercial, sino también deportivo en este calendario teníamos clubes que descansan 7 días y eso si rompía lo deportivo en su momento dije que no daba para aplazar partidos pero cuando vemos que vamos para un abismo desde el punto de vista deportivo no puedo seguir pensando que tomamos una decisión correcta es frustración por ese cambio y está en todo su derecho no comparto ese pensamiento yo no estoy un círculo de amigos donde tomo decisiones para los amigos del presidente dijo Fernando Jaramillo Deportivo Cali presentará en las últimas horas a su último refuerzo y es un refuerzo de lujo se trata de Andrés del Rifle Andrade que también se venía entrenando con los verdiblancos y está a punto de estampar su firma con el Cali el experimentado futbolista ya pasó los exámenes médicos y firmará en las próximas horas por un año con la institución Vallecaucana Andrade llegó como agente libre tras finalizar su vínculo con Alianza Lima cabe señalar que el contrato de Andrade se debe pasar a Di Mayor antes del primero de marzo para que pueda jugar con el conjunto verde y blanco que marcha quinto en la tabla de posiciones con 11 unidades por otro lado el equipo verde y blanco recibe una buena noticia en las últimas horas se dio a conocer oficialmente que Nicolás Profeta tampoco continuará en el club para este año el mediocampista se unirá al Santos de Brasil el acuerdo será anunciado una vez que el futbolista regrese de la convocatoria con la vino tinto por esa transferencia el cuadro azucarero recibirá un ingreso extra sin embargo no todo es color de rosa Deportivo Cali estaría cerca de recibir una nueva demanda Deportivo Cali viene haciendo una buena temporada de la mano del técnico Jaime de la Pava actualmente el equipo es quinto con las unidades lo que tiene ilusionado al hincha verde y blanco con volver a pelear una final en el FPC sin embargo desde lo administrativo las cosas no andan para nada bien y al parecer hay quienes no quieren que el verde salga del fondo en las últimas horas se conoció que al Deportivo Cali le llegaría una nueva demanda por parte de Alianza Fútbol Club así lo confirmó su presidente Carlos Ferreira a zona libre de humo el tema con John Vázquez con Deportivo Cali se está complicando el club no nos ha pagado y vamos a demandar luego nos enteramos que fue transferido al Medellín y cualquier movimiento debía ser consultado y el club nos ha incumplido dijo el directivo Franco Leis estaría buscando su salida de América de Cali América de Cali no la pasa nada bien en el rentado nacional el equipo que dirige Farías no ha logrado enamorar al hincha con su fútbol lo que ha roto la unión con estos en los últimos partidos sin embargo no es la única relación rota en cuanto a América de Cali pues hay un jugador que es propiedad del club y que en su primer año fue figura y titular indiscutible pero que con el pasar de los tiempos los entrenadores no lo han tenido en cuenta hablamos de Franco Leis el argentino que tiene contrato con América de Cali hasta el 2026 no está para nada contento con su situación en la institución escarlata pues no es tenido en cuenta y muchas veces ni al banco va es por esta razón que estaría buscando su salida del cuadro rojo aprovechando que equipos de Rusia, China y Brasil como su mayor opción han preguntado condiciones por el mediocampista quien espera una buena oferta que beneficie a ambas partes y así poder salir a un club que le brinde minutos en cancha ¿le gustaría que se fuera Franco Leis de América de Cali? deja tu opinión en la caja de comentarios por el momento esta es toda la información que tenemos del fútbol colombiano si te gusta este contenido no olvides darle like a este video suscribirte a mi canal y por supuesto activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subamos un nuevo video a ustedes muchísimas gracias nos vemos y nos escuchamos en una próxima oportunidad chao